Hola muy buenas noches sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo hoy jueves 12 de enero de 2023 son las 8 de la noche en Colombia y damos comienzo a un nuevo vídeo en vivo de cálculo de una variable donde tenemos en esta ocasión una integral indefinida la integral del logaritmo natural de x todo eso elevado al cuadrado y que vamos a resolver como dice el título de este vídeo por los métodos de sustitución y partes si vamos a desarrollar el ejercicio paso a paso hasta encontrar su antiderivada es decir la expresión que equivale a la integral de esa función y una expresión cuya derivada pues nos daría esto que tenemos acá si entonces ese es el procedimiento que vamos a realizar en esta noche este vídeo va a quedar localizado como les decía en la lista de vídeos perdón un momentico en la lista de vídeos número 6 que es la de cálculo de una variable y también va a quedar localizado en mi segundo canal que se llama julio profe net en dos listas de reproducción una que se llama integrales que se las dejo aquí en la descripción del vídeo donde está todo lo que he producido sobre las integrales y también va a quedar en otra lista de vídeos más específica que se llama integración por sustitución y partes justamente son esos ejercicios donde se combinan esos dos métodos de integración el de sustitución y también el de partes allí pues encaja este ejercicio que tenemos para esta noche bueno vamos a saludar como siempre a quienes ya me están acompañando por aquí en la transmisión tenemos por acá a franklin maradiaga conectado también a william p muchos saludos enrique lópez rodrigo hernández brian garcía también por acá saludando telmo miguel espadaport un saludo especial estimado telmo allá en bolivia dinaluz edita pérez también por aquí haciendo presencia fabricio larrea sánchez roner auste martínez buenas noches que si tengo vídeos de análisis de furier no no tengo vídeos sobre furier bueno un saludo especial allá en españa no no tengo vídeos sobre furier allí sí me disculpan pero ese es uno de los temas que no está dentro de mi campo de acción así que mi recomendación en estos casos es que por favor visiten los canales de mis amigos y colegas de youtubers se me viene a la mente el canal del profesor juan medina de españa justamente con su canal las matemáticas punto es con seguridad él sí debe tener vídeos de furier sí porque pues él lleva una amplia trayectoria aquí en la plataforma de youtube ya más de 16 años entonces con seguridad él sí debe tener contenido sobre furier allí en su canal las matemáticas punto es se llama bueno por acá sigo saludando dani 06 buenas noches alberto o tegui o tegui dice ajá saludos ah justamente aquí está conectado juan mira que que coincidencia no había visto su mensaje las matemáticas punto es un saludo especial profesor juan medina allá en españa bueno no lo esperaba a esta hora que yo sé que ya es un poco tarde allá en españa en estos momentos pero qué alegría poder encontrar aquí tu saludo bueno justamente estaba pensando en en que en que tu canal seguramente contiene vídeos sobre furier para quienes estén interesados en estos temas yo no vi seres de furier en mi formación en mi carrera universitaria yo estudio ingeniería civil por lo tanto dentro de mi plan de estudios nunca vi seres de furier entiendo que este es un contenido que lo ven más las carreras de ingeniería de sistemas o ingeniería electrónica entonces bueno a mí no me tocó así que por eso digo que no está dentro de mi campo de acción realmente no he tenido contacto con estos temas entonces pues aquí sí soy bastante franco con ustedes y les digo no de esto no conozco entonces siempre refiero a otros canales a mis amigos y colegas edutubers no que son los que seguramente pues si ya tienen vídeos sobre ello isaac ribera también por aquí conectados de puerto rico muchas gracias isaac dice saultea de la cruz saludos también por acá profe gilberto matemáticas muchas gracias por tu mensaje profe gilberto magdalena de cirino buenas noches nueva alumna dice bienvenida magdalena bienvenido jerónimo también por aquí conectado sé que está en guinea ecuatorial si no me falla la memoria bienvenido el señor bienvenido jerónimo claro que sí al amanda lur desde ecuador muchas gracias amanda johan carl federich gauss por aquí está conectado el señor gauss bienvenido gauss orlando meneses un saludo muy atento a su clase muy bien orlando gabriel eugenio salazar buenas noches desde bogotá nos dice escuchando su clase y patrullando la ciudad un saludo muy especial al señor gabriel eugenio salazar supongo que es policía miembro de la policía nacional pues un saludo muy especial gabriel eugenio salazar mucho gusto nicole brenda reinaga desde perú nos saluda también por aquí a ver dani 06 es curioso que en el directo anterior pregunté cómo se deriva el logaritmo natural al cuadrado ah esta era la pregunta que tú hacías anoche en el directo que yo hice en mi canal julio profe net ya ya comprendo bueno aquí está entonces la creo que la respuesta a tu pregunta dani 06 bueno vamos a ver cómo se integra exactamente muchas gracias bienvenido jerónimo por tus palabras william p dice también tengo un canal en youtube de matemáticas que se llama matemática con will p de brasil ah bueno muy bien william p ya saben pueden ir a visitar su canal de matemáticas de william p quien nos acompaña desde brasil que gusto jorge ordoñez algún canal que me recomiende para la ley de la lineal pues mira justamente las matemáticas punto es el profesor juan que está allí conectado a esta hora tiene amplio contenido de álgebra lineal yo tengo algunos vídeos pero de verdad que son unos muy pocos temas de todo lo que tiene que ver el temario de álgebra lineal por cierto el profesor juan ha escrito recientemente un libro sobre álgebra lineal bastante completo donde se apoya justamente con vídeos así que los invito a que pasen por su canal las matemáticas punto es no solamente van a encontrar los vídeos que juan tiene ya pues un amplio repertorio de temas porque él es matemático es doctor en matemáticas sino que ya tiene varios libros escritos entre ellos uno de álgebra lineal justamente que pues ha sido todo un éxito por justamente todo lo que ofrece o sea lo completo que es en el campo del álgebra lineal por aquí Juan Medina se nos adelantó dice Esteban Felipe Rojas muy bien Esteban Felipe que gusto por acá Charlie Karloff buenas noches Anthony Delgado desde Ecuador muchas gracias Anthony por estar aquí conectado bueno allí Roner Tauser Martínez preguntándole a Juan si tiene la plaza seguramente también debe tener la plaza dice Esteban Felipe Rojas que con los avances tecnológicos es cada vez más importante Fourier en las ingenierías sin duda o sea eso sí yo me le quito el sombrero a todos esos temas Fourier la plaza etcétera variable compleja en fin tantos temas que yo sé que existen que no son de mi campo de acción o sea yo llego hasta cierto punto no pero bueno para eso están los las personas que se han profundizado en esos temas los matemáticos por ejemplo como el caso del profesor Juan así que bueno allí van a encontrar seguramente contenido que les pueda servir Cristian Canchano también muy amable Cristian por tu mensaje Fadrik Efraínola ya Saldarriaga buenos días nos dice bueno seguramente ya es buenos días allá dice por acá Javier Orjuela saludando también Ericka Sofía Collazos por su experiencia que lo es más difícil de ser ingeniero civil bueno realmente yo no ejercí la ingeniería civil como tal o sea mi paso por digamos el ejercicio profesional fue muy breve realmente yo solamente trabajé un corto periodo de tiempo con una empresa que hacía cimentaciones profundas esto hace ya bueno mejor dicho como en el año 1998 hace ya bastante en el siglo pasado mejor dicho realmente mi paso por la ingeniería fue muy breve yo me dediqué fue a la docencia a la enseñanza a dar clases privadas clases en instituciones educativas por eso tomé el camino de ser profesor entonces no puedo no podría hablar como tal pues de una experiencia como ingeniero civil sí porque no ejercí propiamente mi carrera mi dedicación ha sido mayoritariamente pues en el campo de la docencia sigo saludando jose david frankis rondón saludos rodrigo hernández también alberto sosa por acá conectado desde asunción paraguay muchas gracias dice el profesor medina también es otro crack mensaje de bienvenido jerónimo muy bien todos ustedes me ayudaron cuando estudiaba ingeniería aunque no acabé pero hoy por hoy presumo ser un crack ya que también doy clases para nivel pre universitario muy bien bienvenido jerónimo sé que estás en el continente africano no en guinea ecuatorial así que bueno gracias por por tus reconocimientos que nos haces al profesor juan y a mi persona víctor aldair asuara desde méxico muchas gracias vicente nos escribe nos estoy preparándome para entrar a la ingeniería civil industrial dice muy bien ep david desde ecuador nos escribe también clases privadas no yo no hay clases privadas ya ya estoy retirado también de ese campo si necesitan clases privadas los invito a que vayan a mi página julioprofe.net allí en la pestaña que dice contacta me está la información de los profesores que yo recomiendo que son de aquí de colombia y les pueden dar clases virtuales ellos si están brindando el servicio a las clases personalizadas virtuales y pues son de mi absoluta confianza así que pueden ir allá a mi página web allí está toda la información más abajito rosana vela desde mendoza argentina muchas gracias ep david a bueno ya la había saludado las matemáticas punto es aquí estaba presente el profesor juan a pesar de la diferencia horaria sé que es tarde ya en españa no haber 8 y 6 14 deben ser las 2 de la mañana más o menos en españa uu juan muchas gracias por estar aquí hasta ahora conectado con nosotros juan manuel sataraín mañuelos buenas noches de casualidad no sabes si puede empezar a dar clases en institución si estoy en proceso de titulación y mi certificado me lo haré en marzo digo eso porque el ciclo empieza bueno allí si no sé realmente bueno cada país tiene sus requisitos no pues para poder ejercer ya como profesor no sé cómo será en tu caso bueno sigo por acá antes de empezar la clase a ver quiénes no he saludado jiménez castillo jesús buenas noches eduardo alejandro tapia montiel buenas noches jonathan ortega desde venezuela carlos a mezcua dice gracias a sus vídeos puede entender un poco más sobre las ecuaciones diferenciales bueno me alegra muchísimo carlos que te hayan servido estos vídeos no tengo mucho sobre ecuaciones diferenciales pero bueno allí también sigo en proceso de construcción no de ese tema sigo sebastián pérez las integrales y derivadas se deben memorizar bueno buena pregunta o sea se deben yo yo digo que se deben memorizar las reglas básicas es así hay que sabérselas o sea por ejemplo en derivadas no cómo derivar una potencia cómo derivar un producto cómo derivar un cociente cómo derivar las funciones trigonométricas las exponenciales las logarítmicas todo eso sí hay que saberlo en memoria pero las reglas básicas lo mismo en integración no o sea las integrales básicas hay que saberlas de memoria esas reglas básicas pero ya el resto no o sea por supuesto que no hay que llenarse la cabeza de tantos tantas fórmulas no o sea solamente como las herramientas básicas con las cuales uno ya se pueda defender no es mi opinión entonces es lo que yo creo pues que sucede en el campo del cálculo diferencial e integral valentín soto desde chile muchas gracias valentín por tu mensaje eric eduardo gallardo desde méxico nos escribe su contenido me ayudó cuando estaba estudiando ingeniería industrial con este canal me ayudó mucho a las integrales precisamente muchas gracias de verdad es con mucho gusto eric eduardo un saludo especial allá en méxico jose donoso oliver cn navarro desde acacias meta muy muy bien aquí en colombia alex aquino desde república dominicana bruno montero desde brasil y ep ya va a empezar con directos por favor puede dar directos de integrales y derivadas ep david bueno sí sí tengo ya pues varios vídeos sobre integrales y derivadas como les decía en la lista de reproducción número 6 de este mi canal principal que es la lista de cálculo de una variable y está recopilado todos los vídeos que producidos sobre límites sobre derivadas sobre integrales y en mi segundo canal julio profe net están ya todos los vídeos organizados pero ya por listas más específicas como les decía ya mi segundo canal está la lista sólo de integrales y también otra lista más específica que es la que se llama integración por sustitución y partes que es a la que pertenece este ejercicio vamos a comenzar entonces la clase hago toda la explicación y cuando termine vuelvo con ustedes para leer sus mensajes en el chat entonces bueno comenzamos con el sonido de la campanita tenemos entonces este ejercicio la integral del logaritmo natural o logaritmo neperiano de x todo es elevado al cuadrado atención aquí antes de empezar es recomendable reescribir esta expresión no reescribirla así logaritmo natural de x y todo esto elevado al cuadrado es mucho mejor es mucho más seguro creo que nos evita alguna confusión no entonces bueno es simplemente como precisar digamos a qué afecta este exponente 2 en este caso pues afecta a toda la expresión logaritmo natural o logaritmo neperiano de x de la variable no entonces todo esto está elevado al cuadrado por la posición que tiene aquí el 2 no justamente en la mitad entonces bueno ahora sí ya teniendo esa situación empezamos a revisar a ver comenzamos con las integrales directas si aquellas que no requieren métodos de integración vemos que esta pues este modelo o ese caso no aparece en esas primeras integrales así que descartaríamos que se pueda hacer de forma directa luego intentamos el método de sustitución bueno sí justamente podemos empezar por una sustitución para reacomodar la integral que es justamente lo que vamos a hacer luego podríamos intentar partes tratar de empezar por partes pero vemos que está un poco complicado no porque tenemos el logaritmo natural de x elevado al cuadrado tal vez si este 2 no estuviera aquí o sea si solamente tuviéramos logaritmo natural de x acompañado de x pues sí se podría resolver por partes como lo vimos recientemente en un vídeo que les compartí no la integral del logaritmo natural de x con su diferencial de x pero tenemos en ese caso el logaritmo natural de x elevado al cuadrado entonces bueno como les decía vamos a comenzar justamente con el método de sustitución también conocido como cambio de variable entonces bueno vamos a mirar aquí el método de sustitución vamos a elegir una letra por ejemplo p para representar esto que tenemos allí en la base de esa potencia lo que es el logaritmo natural de x entonces listo ya tenemos aquí seleccionado lo que es p y pues en el método de sustitución debemos derivar esto no vamos a hacer la derivada de p con respecto a la variable x en este caso la derivada logaritmo natural de x pues sería 1 sobre x y de allí bueno lo que se suele hacer para el método de sustitución es despejar el diferencial de x si despejamos de x de acá podemos aplicar eso que nos dice que el producto de extremos es igual al producto de medios lo que sucede pues en una proporción o la igualdad de dos razones entonces decimos que dp por x es igual a de x por uno o también de x por uno que es de x pues va a ser igual a dp por x o x por dp entonces lo podemos organizar de una vez así estamos aplicando la propiedad fundamental de las proporciones no producto extremos igual al producto de medios aquí está entonces el despeje de dx pero observamos un pequeño problema resulta que cuando tratamos de reconstruir la integral supongamos que yo hiciera ya ese proceso de reconstrucción de la integral me encuentro con lo siguiente aquí logaritmo natural de x se cambiaría por p nos quedaría p al cuadrado ahí está p al cuadrado acompañado por el diferencial de x que sería x por dp entonces por x perdón por así si por x dp entonces atención allí tendríamos un pequeño problema y es como que hay una letra intrusa verdad en este caso la x o sea si ahora todo está gobernado por la letra p pues no debería no debería aparecer esta x o sea nos debería quedar acá una expresión que dependa solamente de p entonces como les digo hay una letra y extraña o intrusa que es la x entonces es cuando miramos a ver qué se puede hacer en esos casos y entonces podemos acudir a esta expresión de donde podemos despejar la x para poder solucionar este problemita entonces vamos a hacer lo siguiente de aquí de esta igualdad vamos a realizar el despeje de x y para ello pues recurrimos a la lo que es la definición de logaritmo natural que es el logaritmo en la base en logaritmo en la base e de x ahí está en la base e que es el número de euler y de la forma logarítmica pasamos a la forma exponencial recordemos que aquí e a la p nos da x si e elevado a la p nos da como resultado x si propiedad de la definición de logaritmo no esta es la base eso es el exponente y acá tenemos en el argumento lo que es el resultado de la potencia entonces e a la p va a ser igual a x o también decimos que x es igual a e a la p o sea que ya podemos decir atención que de aquí se hace el despeje de x de aquí haciendo el despeje de x pues nos va a quedar e a la p allí está de esa forma ya tenemos despejada la x que es la letra que necesitamos cambiar acá entonces ya podemos decir que el diferencial de x nos queda como e a la p por dp si haciendo aquí el cambio de la x por e a la p entonces nos queda e a la p por dp entonces ahora sí con este con este componente que tenemos acá y con este de acá ya podemos reconstruir nuestra integral voy a escribirla aquí enseguida no nos va a quedar entonces la integral de aquí p al cuadrado p al cuadrado y esto multiplicado por dx que sería e a la p con su diferencial de p allí está miren ahora sí ahora sí como que todo cuadra es decir ya tenemos todo en términos de p si recordemos que el diferencial nos informa cuál es la letra o la variable que controla el ejercicio que controla la integral en este caso es la letra p entonces toda esta expresión que tenemos acá pues debe estar en términos de p ahora sí llegamos como a un nuevo ejercicio hagamos de cuenta que ingresamos a una nueva situación que es esta de acá y donde creo que si hemos ya trabajado los ejercicios de integración por sustitución y luego por partes automáticamente o inmediatamente identificamos esto como la famosa integral de x al cuadrado por e a la x con su de x que uno dice ah esta es una de las integrales que se trabaja por partes recordemos que aquí pues se puede aplicar la famosa técnica de hilate no que es clasificar estas dos expresiones esta será categoría algebraica esta es exponencial si aplicamos hilate si recordemos que hilate nos ayuda a identificar qué es u para pues ir de forma más certera no entonces tenemos aquí categoría algebraica categoría exponencial en la clasificación de esas dos expresiones de izquierda derecha la primera que nos aparece es la letra a o sea la algebraica por lo tanto este componente x al cuadrado sería u y el resto sería de b para entrar a trabajar el método de integración por partes y seguramente por allí lo vamos a resolver vamos a plantear la fórmula de integración por partes la fórmula de la vaca vestida de uniforme recordemos la famosa fórmula de integración por partes y allí nos va a pasar que se llega a otra integral que también debe resolverse por partes si o sea en este para resolver este ejercicio por el método de integración por partes debemos ejecutar el método dos veces integración por partes dos veces y eso pues tiene relación con este con este exponente no el que acompaña o sea el exponente de esta x o sea de este componente x al cuadrado que nos acompaña a e a la x entonces de una vez si nos vamos por este camino de la interacción por partes tendríamos que aplicar ese método dos veces para poder darle solución a esta integral pero resulta que hay otro camino hay otra alternativa que es el método tabular que es bastante útil ya he producido algunos vídeos sobre ello sobre método tabular y ese se ajusta perfectamente a esta situación o a esta que tenemos acá es lo mismo solamente cambias la letra no aquí está con x acá está con p pero entonces con método tabular podemos resolver perfectamente esto que tenemos acá y vamos a llegar también a la respuesta entonces vamos a tomar ese camino el camino del método tabular que en otras palabras lo que nos está ahorrando digamos lo que nos ahorra trabajo en ese caso es digamos tratar de no tener que hacer el método de integración por partes tantas veces entonces vamos a hacer justamente el método tabular voy a escribirlo por acá método tabular que en otras palabras repito es el método de integración por partes resumido por así decirlo método tabular vamos entonces a aplicarlo y entonces bueno aquí lo que hacemos es tomar el componente que sería u y el componente que es de b y empezar a hacer en un listado lo que son las derivadas y en otro las integrales entonces vamos a hacer la tablita del método tabular por acá vamos a colocar por acá como el encabezado voy a llamar lo que se llama fdp y sus derivadas vamos a colocarlo por aquí fdp y sus derivadas y por acá enseguida lo que es gdp y sus integrales si recordemos que el método tabular digamos que nos pide esas dos columnas vamos a tener en una columna lo que se llama fdp para nosotros fdp digamos sería este componente de acá no fdp el componente p cuadrado al cual vamos a sacarle sus derivadas y acá tendríamos el otro componente no el componente gdp que es el que vamos a al que le vamos a digamos representar acá sus integrales que sería entonces e a la p entonces bueno vamos a empezar a llenar esa tablita comenzamos con las derivadas de p al cuadrado derivada de p al cuadrado sería 2p derivada de 2p sería 2 derivada de 2 sería 0 bueno y así sucesivamente hacia abajo pues seguiríamos teniendo 0 derivada de 0 es 0 y así sucesivamente entonces bueno ya sabemos que de allí hacia abajo seguimos obteniendo ceros y por acá tendríamos las integrales bueno aquí la tenemos fácil porque la integral de e a la p es ella misma no e a la p integral de e a la p otra vez es e a la p integral de e a la p es e a la p y así sucesivamente o sea realmente allí no tenemos ningún problema perdón se me ha caído la tapa del marcador ya ahora sí entonces o sea al final no hay problema por este lado porque la integral se repite no o sea esa es la ventaja de escoger acá una expresión que sea fácilmente integrable y lógicamente el otro componente el que haría el papel de 1 cuando hacemos el método de partes es una expresión que sea fácil de derivar bueno que esta también es fácil de derivar pero en este caso digamos que de las dos de la que necesitamos que sea u o f de p es p al cuadrado para que en un momento su derivada se convierta en 0 que es lo que sucede después de este elemento hacia abajo entonces ya con eso empezamos a trabajar estas diagonales este con este este de aquí con este de acá este con este y bueno a ver si no me alcanza salir esto yo creo que no me alcanza a salir pero a ver ustedes me entienden aquí debajo de esto iría e a la p debajo de esta e a la p iría otra e a la p pero pues va conectada con este 0 podrá así decirlo yo sé que esto no va creo que no va a alcanzar a salir allá porque se me sale acá del área que tengo de marcada sin embargo yo lo voy a escribir pero lo que lo que quiero que me entiendan es que no se preocupen porque este elemento 0 prácticamente me va a anular lo que sigue de allí hacia abajo entonces nos vamos a concentrar es solamente aquí este conectado con este este con este y este con este repito este conectado con este se va a anular porque aquí tenemos componente 0 y acá simplemente pues anotamos los signos no aquí tendríamos signo más aquí signo menos aquí signo más y por acá signo menos o sea eso es básicamente lo que nos ordena el método tabular repito aquí el listado de f de p y sus derivadas aquí el listado de g de p y sus integrales vamos conectando en diagonales y con signos intercalados no empezando con signo positivo entonces ahora sí ya podemos seguir por acá o empezar a construir la expresión la expresión que va a ser la integral de esto que tenemos aquí si haciendo o ejecutando en este caso lo que es el método tabular comenzamos entonces con esta combinación p al cuadrado por e a la p empezando con signo más vamos a colocar el más ahora lo quitamos sería p cuadrado multiplicado por e a la p entonces este por este positivo aquí lo tenemos seguimos ahora con signo negativo entonces ahora negativo 2p conectado con e a la p entonces 2p por e a la p allí está después seguiría más entonces aquí signo más conectamos este elemento con este de acá 2 por e a la p allí está y finalmente bueno después seguiría menos 0 por e a la p pues eso nos da 0 y así sucesivamente o sea por eso les decía que ya de este 0 hacia abajo no tenemos preocupación porque 0 multiplicado por los elementos que tengo acá que son e a la p pues siempre me va a dar 0 quiere decir que ya con esta combinación terminamos y digamos que aquí aparece por primera vez la letra c que es la constante de integración entonces miren ya prácticamente resolvimos esta situación por el método tabular y nos hemos ahorrado una cantidad de trabajo que es lo que correspondería a ejecutar el método de integración por partes dos veces sin embargo ustedes lo pueden hacer si lo desean aplicar el método de integración por partes dos veces aquí el famoso método de la vaca vestida de uniforme y van a ver que se llega exactamente a esta expresión pero pues sin duda el método tabular en este caso pues es una maravilla porque nos acorta bastante camino si para poder obtener la misma respuesta entonces ya con eso perdón un momentico yo voy a revisar mis apuntes para saber que lo hicimos bien tenemos p cuadrado por e a la p menos 2p e a la p más 2 e a la p más la constante de integración está bien entonces bueno ya podemos borrar esto de acá para continuar con el desarrollo del ejercicio ya esto lo podemos quitar y entonces ahora sí vamos a colocar a continuar el ejercicio pues por acá vamos a darle continuidad a lo que teníamos por acá a ver si me alcanza a salir estos tres punticos suspensivos entonces ya continuamos acá aquí que podemos hacer atención podríamos extraer como factor común e a la p no miren que e a la p o o sea si hacemos la agrupación no de estos términos a ver ya puedo quitar este signo más se hace invisible si yo hago la agrupación de estos términos así entonces vemos que en los tres términos me aparece e a la p entonces yo puedo sacar como factor común e a la p y me va a quedar factor común de quién a ver si sale e a la p de este término nos queda p al cuadrado allí está p al cuadrado luego nos queda menos 2p menos 2p y luego tendríamos más 2 listo nos queda ya factorizada la expresión y todo esto más la constante c la constante de integración que teníamos por acá y listo pero entonces atención que no hemos terminado porque fíjense que yo tengo acá una expresión en términos de p y mi integral original viene con x entonces como decía alguien que conocía alguna vez me decía es como si me preguntan por mi mamá y yo digo no si mi tía se encuentra bien de acuerdo o sea ojo con eso si me están preguntando por x yo tengo que dar mi respuesta con x no con p entonces que nos toca hacer en esos casos pues cambiar hacer los cambios correspondientes y los cambios aquí pues son los siguientes resulta que e a la p atención aquí lo tenemos e a la p es x e a la p es x y esto multiplicado por abrimos aquí nos va a quedar p al cuadrado buscamos que es p aquí lo tenemos es logaritmo natural de x todo esto al cuadrado luego menos 2 por p o sea menos 2 por logaritmo natural de p de x perdón menos 2 por p o sea p se cambia por logaritmo natural de x y esto más 2 y cerramos aquí el paréntesis y luego anotamos la c de la constante de integración listo así ahora sí ya todo tiene sentido porque mi respuesta está ya con la letra original que es x y ya cambiamos de p que era una letra provisional que utilizamos y ahora sí hemos llegado a la letra x y ya para finalizar podemos reescribir esto de acá digamos simplemente hacemos un cambiecito que es aquí atención con este primer componente que tenemos acá este que tenemos dentro del paréntesis este componente vendría haciendo este lo cambio por esto o sea ya simplemente es como pulir la escritura entonces nos va a quedar x factor de aquí cambiaremos eso a logaritmo natural al cuadrado de x luego esto menos 2 por logaritmo natural de x y luego esto más 2 y listo cerramos el paréntesis y todo esto más la constante de integración y ahora sí terminamos aquí ya tenemos la respuesta esto ya podemos confiar en qué es la respuesta toda esa expresión voy a resaltarla vamos a encerrarla aquí con esta nubecilla para darle mayor importancia allí la tenemos entonces miren o sea esta expresión que yo tengo acá es la integral de logaritmo natural de x y todo eso elevado al cuadrado no o sea la integral de esto nos da esto de acá esta es la antiderivada de logaritmo natural de x todo eso al cuadrado como lo comprobamos pues tendríamos que derivar esto de acá sí y es justamente el vídeo que les compartí la noche anterior en mi segundo canal julio profe net ayer hice o anoche hice la derivada de esto que tenemos acá y les mostré cómo se llega a esta expresión de acá entonces les voy a compartir el enlace de ese vídeo cuando ya se acabe la transmisión se los dejo por acá arriba para que lo puedan mirar y de esa forma pues ya ustedes puedan mirar cómo se hace la comprobación de este ejercicio repito sería derivar esto de acá no bueno la derivada de c nos va a dar cero por esta cero nos preocupamos digamos que la parte fuerte está aquí si digamos la parte donde debemos concentrarnos con las reglas de derivación está aquí en lo que contiene la x y entonces al hacer todo el proceso de derivación de esto que tenemos acá se llega al logaritmo natural al cuadrado de x y de esa forma confirmamos o comprobamos que esto que hemos hecho es correcto entonces de esta forma terminamos hemos visto entonces el desarrollo de esta integral que repito combina dos métodos de integración método de sustitución y método de partes aunque bueno esta vez no usamos como tal el método de integración por partes sino el método tabular que lo que nos hace es resumir lo que pasaría con el método de partes que aquí lo tendríamos que aplicar en dos ocasiones entonces con método tabular hemos resuelto la situación un poco más rápido yo diría que mucho más rápido y llegamos también al resultado correcto luego lo que hacemos ya es el proceso de deshacer el cambio de variable que implementamos al inicio cuando usamos el método de sustitución y listo de esta manera hemos terminado suena entonces la campanita como señal de que se acabó la clase y ahora sí me voy a quedar con ustedes por acá unos minuticos leyendo sus mensajes en el chat entonces vamos a ver por acá quienes están conectados todavía a ver quiénes están todavía por aquí conectados en la transmisión a ver me devuelvo un poquito en el chat Juan Camilo Varón dice comenzando a estudiar para mi siguiente semestre en física muy bien desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia Wilmer Vidaurre Figueroa muy bien David Amaya es integrado no se resuelve usando sustitución sustitución e integración por partes y justamente eso es lo que ha pasado Juan me Dina está por aquí con las matemáticas.es trabajándolas las irás asimilándolas a la vez que las vas repasando muy bien aquí dándonos consejos el profesor Juan conectado en el chat dice por acá más abajo Jumer Machado buenas noches saludos Julio profe soy estudiante de informática y lo vengo siguiendo desde hace varios años vaya que me ha servido tanta práctica en conjunto con su matemático puro una persona muy muy preparada y muy dedicada como tú muchísimas gracias profesor Juan muy amable Misael Andrés Tirado dice me da mucha nostalgia volver a ver a este gran profesor bueno no pues aquí seguimos claro aquí seguimos ya en la temporada 2023 claro que sí ya completando 14 años de estar por aquí también compartiendo mis conocimientos bueno yo yo aprovecho para hacer la mención de nuevo al profesor Juan porque él fue el pionero de todo esto o sea realmente él empezó en el año 2006 yo empecé en el 2009 él fue el que tuvo la visión no de empezar a compartir clases de matemáticas a través de youtube en su canal lasmatemáticas.es o sea que si alguien merece el título de pionero pues es el profesor Juan Medina porque realmente él fue el que el que tuvo como esa esa visión no de esa proyección hacia el futuro de empezar a producir clases en vídeo en formato de vídeo y empezar a compartirlas a través de un medio como como esta plataforma no como la plataforma de youtube así que nuevamente profesor Juan gracias por haberme inspirado por haber sido pues como ese referente que yo tuve en el año 2009 cuando yo empecé con todo esto y pues por acá seguimos o sea Juan es un verdadero ejemplo de perseverancia repito ya está completando prácticamente yo creo que ya va a completar 17 años en este año 2023 de haber comenzado entonces y todavía sigue produciendo vídeos y shorts y bueno y escribiendo libros y sigue enseñando en España no en la universidad politécnica de cartagena así que es todo un ejemplo de dedicación de disciplina de entrega pues por su profesión no por por su vocación como profesor así que toda mi admiración profesor Juan de verdad que muy 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 loable su labor muy importante todo su aporte Johan Núñez dice lo importante que de los conceptos básicos de matemáticas en la secundaria sí señor totalmente de acuerdo es muy muy importante lo decía justamente anoche en el vídeo que les compartí con la derivada de esto no la importancia del precálculo o sea de tener muy claros todos los temas de aritmética de álgebra de geometría bueno de trigonometría de logaritmos bueno de todo lo que va antes del cálculo porque aquí todo eso se combina por ejemplo el pasar de aquí acá esto no es cálculo o sea cuando yo paso de la forma logarítmica a la forma exponencial esto no es cálculo esto es precálculo o sea es algo que se ve por allá en álgebra o cuando se estudian las funciones o los logaritmos y o sea realmente de hecho en la primaria ya ya se empieza a hablar de logaritmos en los niños empiezan a distinguir ya que de la potenciación se desprenden las operaciones como la erradicación y los logaritmos entonces bueno esto esto hace parte del precálculo los despejes que hacemos acá propiedad de las proporciones en fin todo este proceso que al final pues entran aquí en juego en el cálculo integral pues requiere muy bien como dice joan núñez de una muy buena base en los conceptos básicos de matemáticas de la secundaria principalmente así es totalmente de acuerdo sigo por acá leyendo wilmer vida urre figueroa en qué casos no es conveniente usar el método tabular buena pregunta o sea claro pues a ver más bien cuando si se usa el método tabular y es como yo lo he presentado ya en otros vídeos de método tabular no cuando generalmente cuando tenemos este un componente acá que es fácilmente derivable y que su derivada en algún momento llega a cero o sea que no se nos va a convertir como en un ciclo infinito no sino que por ejemplo como como vieron acá p cuadrado se vuelve 2p luego 2p se vuelve 2 luego 2 se vuelve 0 etcétera ahí ya como que bueno es un primer indicio y por el otro lado que la otra expresión sea fácilmente integrable no entonces por ejemplo la e a la p o si fuera e a la 2p o e a la 3p también es fácilmente integrable o a veces aquí aparece un seno de x o un coseno de x o sea expresiones que son fácilmente integrables y que al final se pueden incorporar en esas dos columnas que les mostré y empezar a hacer como ese ese emparejamiento no así en diagonal para formar al final esto que tenemos acá o sea como ese polinomio que se construye con el método tabular entonces yo diría que más bien esos son los casos en los que uno identifica que el método tabular es conveniente o sea que realmente me va a ahorrar una cantidad de trabajo ya otras combinaciones que son las clásicas no de integración por partes no por ejemplo donde aparece e a la p combinado con seno de p por ejemplo pues allí sabemos que que no va a haber forma de usar método tabular porque en la columna donde yo digo f de p y sus derivadas pues eso nunca va a llegar a cero sino que se va a quedar en un ciclo indefinido entonces esas básicamente son como las situaciones en las que como digo más bien si es conveniente usar el método tabular esas son las que no más bien identifica sigo por acá alberto tegui es de uruguay muchas gracias alberto amadeo moyano es con mucho gusto amadeo isaac rivera todo muy claro gracias isaac por tus palabras dice que si tengo algún vídeo sobre ratio y rango dice no sé ratio y rango o será dominio y rango radio pero ese radio que será como razones o proporciones no sé no entiendo tu pregunta si es dominio y rango de funciones pues si tengo algunos en la lista de vídeos de cálculo o sea empiezo con el tema de funciones allí pues hay algunos que te pueden servir sobre dominio y rango de funciones bueno lo otro no sé qué sería sigo por acá rápidamente antes de terminar brian garcía qué función cumple la letra e de euler y por qué se aplicó esa estrategia al utilizar euler con este ejercicio bueno el nombre de euler pues si está presente allí porque proviene o sea aparece no cuando hacemos el cambio de la forma logarítmica a la forma exponencial entonces bueno aquí lo tenemos justamente como el componente que que acompaña a p cuadrado y que como vieron en el método tabular pues esa es la que elegimos para integrar no entonces bueno pues ese es básicamente el papel que cumple allí el número de euler no con con esa expresión ea la p sigo por acá a ver dani 0 6 muchas gracias dani me alegra que te haya gustado la clase muy muy gentil ya kepi dice una pregunta dice para mí que entro a octavo grado de secundaria en colombia que me recomiendas repasar bueno miren si va a entrar si vas a entrar a grado octavo que es el tercer año de secundaria aquí en colombia bueno reforzar muy bien la aritmética o sea todos los temas que se ven antes de álgebra que son la aritmética o lo que llamaríamos pre álgebra no sea aritmética geometría que estén muy claros todos lo que son las operaciones con números naturales con enteros con fraccionarios con decimales conceptos como razones y proporciones como la regla de tres los conceptos geométricos básicos porque ya después entramos a lo que es álgebra no a empezar a combinar esto con letras con exponentes bueno con expresiones algebraicas como polinomios para miren una recomendación y que a mí me sirvió muchísimo por allá cuando yo tenía si la edad de más o menos unos 14 15 años cuando iba a entrar a grado octavo justamente en el colegio que era el tercer año de secundaria pues yo antes de entrar a ese año escolar yo lo que hice fue tomar el álgebra de baldor y empezar a leerlo entonces bueno eso fue más o menos el año 86 si año 1986 recuerdo que en las vacas en el como a mitad de año del año 86 cuando estaba justamente el mundial de méxico 86 yo recuerdo que bueno yo sacaba tiempo para ver los partidos si porque pues a ver yo tenía más o menos por esa época como unos 13 años si a ver si yo soy del 73 al 86 son 13 años si entonces bueno sacaba tiempo para ver los partidos porque me gustaba el fútbol pero también sacaba tiempo para empezar a leer por ratos el álgebra de baldor y enterarme de qué era que se trataba el álgebra porque si me habían dicho que el álgebra era complicada que era difícil que era muy 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 o sea que me esperaba mejor dicho algo bien complicado esa era como la fama que tenía álgebra pues en el colegio donde yo estudié pero pues yo dije bueno mejor me anticipo y empecé a leer el álgebra de baldor empecé a leer los primeros conceptos sobre qué es un término qué es un coeficiente qué es un exponente cómo se obtiene el grado de un monomio el grado de un polinomio bueno todos estos conceptos conceptos básicos y de esa forma me fui enterando de qué se trataba el álgebra empecé como a revisar los ejemplos algunos ejercicios de los que vienen allí y pues realmente eso a mí me sirvió muchísimo porque ese año grado octavo a mí me fue de maravilla me fue súper bien el profesor que tuve aprovecho para saludarlo el profesor tomás polo fue un profesor buenísimo súper exigente nos dejaba muchísimo trabajo entonces pero no sé creo que ese esa previa no o sea ese tiempo que yo le dediqué antes de entrar a cursar el grado octavo sirvió bastante para yo ya llegar como con cierta noción de qué me esperaba por lo menos para quitarme ese temor o esa o esa sensación que tenía en ese entonces como esa eso que me habían contado del álgebra lo de lo que me esperaba no ya la situación cambió me fue de maravilla en ese año con este profesor tomás polo que era repito muy exigente que muchos de mis compañeros no lograban pasar con él pero a mí en cambio me fue súper bien bueno yo no me perdía sus clases hacía las tareas se practicaba muchísimo entonces pues los resultados se vean reflejados después en los exámenes entonces me iba súper bien entonces bueno mi recomendación es esa o sea revisar muy bien los temas anteriores a la álgebra o sea fortalecerlos muy bien y antes de que empiece el año ojalá anticiparse un poquito a los temas hoy pues tienen ustedes los vídeos por ejemplo bueno acá yo tengo en mi canal julio profe en la lista número 2 que es la de álgebra también tengo un vídeo que un curso perdón de vídeos de álgebra que hice con el proyecto academia básquez de perú si está todo el contenido de álgebra también está en mi segundo canal julio profe net allí pueden encontrar ese curso curso de álgebra julio profe más academia básquez y también todos los vídeos que tienen mis amigos y colegas de youtubers o sea hoy tenemos montón montones de vídeos montones de cursos que ustedes pueden aprovechar para que se anticipen a los temas y no solamente en álgebra en cálculo por ejemplo en álgebra lineal en ecuaciones diferenciales en física en lo que ustedes deseen pues hay cantidad de material que ustedes ojalá puedan aprovechar para que antes de empezar sus clases en el colegio en la universidad pues se anticipen y de esa forma ustedes ya llegan con un poco de ventaja con una noción mucho más completa de lo que van a ver entonces todo lo que explique su profesor pues lo van a entender con mayor facilidad así de simple o sea ya es como llegar un poquito empapado del tema entonces bueno eso ya es deber de ustedes no de cada uno de ustedes sentarse a mirar esta información bueno si gustan los vídeos si prefieren los vídeos o si prefieren ir a un libro cualquier texto que ustedes tengan a su alcance pues también o sea toda esta información al final les va a servir y muy importante eso sí la práctica o sea realmente allí no existe otro secreto es la práctica la ejercitación constante no en el caso de álgebra y a mí me encantó por eso la álgebra de baldor porque trae suficiente cantidad de ejercicios no entonces uno se pone a prueba y entonces uno empieza a trabajar los ejercicios en orden porque ellos van incrementando digamos su grado de dificultad en la parte final del libro están las respuestas entonces uno puede verificar si lo hizo bien o sea es una forma de estarse probando y así es que uno gana seguridad y destreza y va afianzando los temas y uno va encontrándole como el sentido no a todos estos temas o sea realmente es algo es una sensación bastante agradable cuando cuando uno le encuentra el por qué suceden las cosas en matemáticas si en el caso del álgebra cuando uno empieza a por ejemplo que vamos a hacer una multiplicación de polinomios por ejemplo y uno sabe que eso tiene como un orden y luego va revisando los términos y puede simplificar o no todo esto hasta que llega una respuesta y va y compara con lo que trae el libro al final entonces uno dice ah me quedó bien es señal de que estoy entendiendo de que he asimilado las propiedades las reglas de juego vamos por otro ejercicio más complicado entonces realmente es allí donde está como como el secreto realmente que no es ningún secreto es básicamente la disciplina la entrega que uno tenga pues por esos temas y realmente los quiere dominar bueno sigo por acá creo que me extendido más de la cuenta a ver quiénes me quedan por aquí conectados todavía nelson rodríguez dice gracias por subir estos vídeos de matemáticas y quiero decirle que con sus vídeos de integrales impropias pude aprobar un parcial que tuve en cálculo 2 saludos desde venezuela muchísimas gracias nelson rodríguez por tus palabras me alegra saber que los vídeos que tengo de integrales impropias pues te fueron útiles de verdad muchísimas gracias dice dani 06 acabo de terminar el grado décimo y la materia más difícil fue física pero ya la veo muy fácil e interesante y pasé con uno de los mejores promedios ahora mis compañeros no la odiaran muy bien dani 06 te felicito por ello física también es otra materia que de la cual por lo menos yo acá tengo bastante contenido que ojalá ustedes aprovechen tengo dos cursos completos que bueno uno completo completo que sí hice para para cuarto de la ESO en España con el portal cibermatex está aquí en mi canal con teoría y ejemplos el siguiente curso que es el de matemática perdón el de física para primero de bachillerato en España por eso no lo terminé realmente está una pues llegó hasta cierto punto pero allí también hay una cantidad de vídeos importantes entonces bueno también es cuestión de que ustedes ojalá se anticipen con estos temas no que se ven en la física en la escuela o sea aquí en el grado décimo en Colombia es el quinto año de secundaria no entonces bueno no importa sin importar cómo se llama el curso lo importante son los temas o sea como los contenidos que trae cada curso bueno ya los últimos mensajes para irnos a descansar por acá dice Anubis solamente viendo sus vídeos he aprendido a integrar desde cero y ya me dio una base para los cursos que debo rendir este año excelente Anubis me alegra muchísimo saber que que mis vídeos pues te han te han servido y que te están pues animando a que sigas avanzando muy bien es con mucho gusto listo Agustín Emanuel cuánto me ha ayudado este muchacho muchas gracias Agustín muy gentil por tus palabras bueno ahora si nos vamos les agradezco mucho por haberme acompañado en este vídeo ya llevamos cuánto casi una hora bueno pero 51 minutos desde que empezamos de verdad muchas gracias por su compañía les queda entonces aquí un nuevo ejercicio sobre integración por sustitución y partes aquí está el ejercicio aquí está su respuesta la comprobación ya saben que está en el vídeo que hice anoche en mi canal julio en mi segundo canal julio profe net es el vídeo más reciente que está en este canal lo hice en vivo está la derivación de esa expresión para comprobar que si nos da esto que tenemos aquí dentro de la integral así que bueno muchísimas gracias les invito a que me sigan en mis redes sociales facebook twitter e instagram me encuentran como arroba julio profe net aquí en la descripción del vídeo les dejo los enlaces también está mi página web julio profe punto net donde está a sus órdenes todo el contenido que he producido todos los vídeos y también documentos que están a su disposición nos vemos entonces en un próximo directo les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones en este mi canal principal julio profe en mi segundo canal julio profe net y en mi tercer canal julio profe gamer donde próximamente retomaremos también los directos de league of legends para que nos divirtamos un rato por allá así que bueno bienvenidos a mis canales estén pendientes de las próximas transmisiones y nos vemos entonces en otra ocasión que tengan feliz noche y gracias por acompañarme bienvenidos al canal julio para que nos hemos ayudado a seguir adelante en el vídeo en el vídeo y Gracias.